Música Para este experimento vamos a necesitar una fuente de corriente, un tester y un LED. Mente una pila de esas de 3 volt, anda, no se quema, ilumina bien toda la bola. Pero en realidad cuando vuelvo a conectar el LED a la pila, ¿qué ocurre? La resistencia interna de esa pila chiquitita, hace que junto con la resistencia interna del LED, baje la tensión de la batería, la tensión real con la que se está alimentando el diodo. Entonces la tensión en los extremos del diodo no es más de 3 volt. Puedo agarrarse la prueba y meter una de esas pilas de esas de reloj, esas grandes del PC, meterle el tester, el primero termina en 3, 3,5 de volt, 3,2, 3,3 a veces. Meterle el LED al mismo tiempo que estás midiendo y va a ver como cae la tensión. Entonces en realidad la tensión en el LED se acomoda a lo que necesita el LED. Y depende si son verde, rojo, azul, amarillo, lo que sea, tienen distintas tensiones de trabajo el LED, los diodos. Pero las corrientes no, las corrientes son siempre iguales. Por ejemplo, este LED a lo mejor está preparado para que funcione a 50 miliamperes, por ejemplo, puedo decirte algo. Entonces para hacerlo trabajar a 50 miliamperes, no sabemos cuál es el voltaje que va a tener las patitas. Cuando vos calculás un circuito, entonces, donde vos vas a meter una fuente, que vos sabés que es una batería que puede generar la carga necesaria, ¿no es cierto? Tiene más de 3 voltios, tiene 12 voltios, ponele. ¿Qué hace? Simplemente una resistencia limitadora en serie. Ahora, esa resistencia se calcula haciendo la tensión de la batería menos la tensión del LED, dividido la corriente del LED, que siempre es la constante. Y la tensión del LED siempre va a menos, vos la calculamos menos, porque nunca, si no agarró una hoja de un fabricante no va a saber nunca, o hasta que vos mismo lo experimentés no va a saber nunca. Claro, pero tiene una tolerancia. Claro, generalmente lo que vos, para medir la tensión de un LED, vos tenés que meter una resistencia, meterle 5 voltios, ponerle una resistencia, que vos sabés que con esa resistencia no se va a superar la tensión, la corriente máxima que soporta el LED, y lograr hacerle pasar alrededor de 20 miliamperes el LED. Cuando el LED está en el área de trabajo, es entre 20, 35 miliamperes, que se yo, la tensión en los extremos no varía mucho, se mantiene casi constante. Entonces yo agarré y medí esa tensión y tengo esa tensión en la referencia, ¿entendés? Si no varía. Claro, ¿cuándo varía? Cuando está por arrancar, que todavía ni prendió, porque vos estás yendo de 0 hasta casi 2 voltios, 2 y pico, y cuando vos ves que el LED, ¡tac! ahí hay disparo y arrancó, y si, cualquier dedo tiene una tensión de barrera de 0,6 voltios, un dedo común, esto tiene una barrera más, de 1,2 más o menos, o sea que esto va a empezar a prender y va a conducir corriente a partir del voltio, 1,2, 1,1, un voltio, aquello, recién a partir de ahí va a empezar a conducir. Entonces, vos vas a ver que la tensión se va entre 1,2 voltios y 1,8 voltios, a lo mejor depende como sea el LED, pero entre 0 y 1,2 voltios donde disparó, vario mucho el voltaje, pero entre 1,2 y 1,8 vario poco, entonces vos tenés que tomar más o menos como referencia ese voltaje, y después cuando vos te bandeas el voltaje, o sea, no el voltaje, sino la corriente, se bandea, y se quema, entra en el punto de ruptura y también se dispara la tensión, se va a la mierda. Más que que se va a la mierda, baja, porque se pone en corto, hasta que no terminó y salió un mito, la tensión baja, ¿viste? Y después, rata, larga, que terminó y salió un mito, ahí sí se sube de vuelta. Bueno, vamos con el tema. Bueno, esto es así. Y acá le vamos a darle la corriente. Vamos a empezar con corriente 0, y vamos a ir incrementando la corriente de a poco. Y acá hay un truco, para que esto arranque, sino esto no arranca. Bueno, la corriente ahora es 0, y de a poquito la vamos a ir subiendo. 4 miliamperes. 4 miliamperes y ya tenemos un brillo bastante importante. ¿Y cuántos voltios? El voltaje todavía no se sabe. Habría que medir el voltaje aparte. Pero ahí estamos más o menos en 14 miliamperes y el diodo no calienta, está trabajando bien. Es importante medir la tensión. Sí. No se puede. Vamos a ir a trabajar a 20 miliamperes y le vamos a tomar la tensión. Ahí está en 20. Seguí bajando, ¿no? Está. Ilumina, es grosso. Para 20 miliamperes, 3,36 voltios. No. Se le vanca. Sí, sí. 3,3 voltios. 20 miliamperes. Bueno. Ya sabemos entonces que, ¿ves? Está trabajando bien, está frío. Vamos a subir el alteraje hasta hacer el ensayo destructivo. Perdón. Bueno, vamos a tratar de hacer el ensayo destructivo. Perdón. 21 miliamperes, ¿está? Vamos subiendo. Tenemos 30 miliamperes. ¿Y qué pronosticabas? ¿Va ahí atenuándose la luz? Se va a ir calentando. Se va a ir calentando el LED y va a empezar a subir la corriente cada vez más. Tirará un buco. Y como esto lo limita, esto limita la corriente, o sea, la corriente acá que circula por a través del LED no va a aumentar nunca porque esto limita siempre la corriente, salvo que yo lo subo acá. Pero va a llegar a un punto que el LED, digamos, no va a soportar la corriente que le estamos haciendo pasar y se va a quemar. Ese vendría a ser el punto de ruptura y ya no hay más, no hay más, nada que hacer. El punto límite, digamos. Voy a buscar otro par de puntas de testes para no tener que andar sacando eso todavía feo. Se cuenta, venía el pepe. ¿Está lento? Nada. Se lo abancando todavía. Mosquitos nunca faltan a la hora de hacer algo en el exterior. Se cuenta de mi limpie tiene una luz bastante importante. Y le seguimos dando hasta que salga un mito. A ver cuánto es medio amperio y se aguanta. Y después medimos la tensión. No, lo que pasa es que cuando esto se funda, si esto se funde, ya no vamos a poder medir más voltaje. Porque esta es fuente de corriente. Claro. Se va la miércoles con la tensión. Por eso, lo que tenemos que lograr hacer es limitarlo en corriente. A ver, ando el potencio, me creciendo medio. 65 miliamperes. Contando. 65 miliamperes y contando. 65 miliamperes y contando. 65 miliamperes. 60 miliamperes. 76 miliampere 86 miliampere 86 miliampere 89, 90 miliampere 90 miliampere aparentemente este es un diodo LED grosso están calentando las patitas del LED la cabeza sigue fría pero las patitas están tomando temperatura si, si, si no, 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 no mirá que potencia que tiene esto muchacho es grosso ya con uno suele iluminar todo mirá yo le he pensado poner 12 12? si y cuanto más tenemos más dudas tenemos si, todas las patitas están tomando la temperatura pero la parte del plástico está fría si, como se nota vamos a temperatura que grosso este LED que grosso este LED 2.30 por unidad que lo venden y 1.80 cada 10 120 miliampere 126 miliampere ahí está empezando a tomar temperatura pero está muy buena la idea de hacerlo tomar temperatura de a poco para realmente ver hasta donde se manda olia, olia que potenza olia que potenza la verdad que me está sorprendiendo ¿a dónde lo compraste? ¿en Radio Sur? me está sorprendiendo pero mal no calienta nada si, está calentando pero poco ni casi nada pero loco le metí esta corriente yo agarro un LED rojo de los que tengo y le meto esta corriente así me dijo 3 voltios loco no me dijo no le pregunté tampoco los miliampere no, no pero esto se la está bancando muy, muy, muy muy lindo se la está bancando habría que hacer un estudio de horas cuantas horas se banca así claro pero claro pero mirá que así todo haciéndolo trabajar con las corrientes normales y todo se banca como 100.000 horas un LED hubo re veloz toda la vida te morí 100.000 horas por eso es que si vos le limitas la corriente lo haces trabajar dentro de los parámetros óptimos justo claro pero esto me está sorprendiendo loco son 130 miliampere son 100 miliampere más claro de lo normal un poco más mirá esto realmente me está dejando con la boca abierta a ver hasta donde es capaz de soportar que ya tiene temperatura y todo la verdad que está andando tan bien que hasta me da lástima quemarlo vamos a hacer una cosa voy a tratar de hacer una prueba antes para ver la corriente que puede generar el otro vamos a hacer así la corriente es prácticamente de cero nula no se la revela no tiene capacidad de generación de corriente vamos a bajar la escala vamos a bajar la escala y tampoco vamos a ponerlo al revés no vamos a ponerlo para medir tensión en vez de en vez de medir corriente y ahí si vamos a obtener una medida voilà obtenemos muy poco 0,5 0,05 0,06 vol si pero algo está censando algo si pero me sorprende como se está bancando esto que bonito como ilumina y la potencia que se está bancando realmente estoy con la boca abierta y cuando 0,3 vatios más o menos no? tenés no, tenés el voltaje ahora ya que está muy boludo aquí vamos a ver con qué voltaje está trabajando como somos crotos y argentinos tengo otro tester allá pero no anda porque obvio no tiene batería entonces tenemos que usar uno para hacer las dos cosas uy casi lo quemo encima 4,4 voltios madre mía ahí si aumentó el voltaje considerablemente 4,4 voltios no, no sigue frío está bien calentito pero está en el punto de trabajo digamos todavía dentro de los parámetros de trabajo mira que populenta que tiene esto realmente que potencia y no hemos conseguido quemarlo todavía estamos usando casi 200 miliamperes 200 miliamperes claro no, no este es bueno es de cereales pero lo que viene es... bueno atención Japón que va a producirse un nuevo sismo una medida una medida de las 30 igual eeeeh se salió de escala claro porque yo puse mal el texto esto 122,8 miliamperes ¿ustedes creen todavía esta belleza? que se la aguante como si fueran 6 idiomas la verdad que estoy sorprendido vamos a aumentar un poquito más 160 miliamperes como podrán observar chupa mucha corriente pero no ilumina más por el chupar más corriente yo no vi mucho cambio a ver no, con 20 ya es casi lo mismo a ver 20, 30 si, hubo un pequeño cambio de 100 a 165 un pequeño cambio en la potencia en la intensidad vamos a llevarlo a 175 176 miliamperes calienta un poquito más pero tiene un brillo realmente incomparable está calentando pero sigue iluminando 187 y yo no vi un aumento de brillo no, ya más de 200 miliamperes se estableció ahí tenés 200 miliamperes más del 10 del 100% 200% claro no, que 200 2000% no, 1000% lo clásico lo clásico son 20 miliamperes tiene más del 1000% claro 1000% 1000% pero yo no veo tanta diferencia en el brillo me parece a mi que sin tener que llegar a que esto se destruya ya podemos ver que podemos apreciar que ya no el led más que eso no se le puede sacar más que eso no se le puede sacar lo haré por ti lo harás por mí vamos subir bajar estirar ah no 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 ¡Gracias!